Para extraer el corcho, el árbol debe tener una edad de 30 años. Los sacadores se encargan de extraer la capa de corcho que se ha formado en el alcornoque. Para ello, llevan como única herramienta el hacha corchera. Cargan las panas de corcho, aprovechando la máxima capacidad que permiten los garabatos. El corcho de mejor calidad recibirá el tratamiento necesario que lo transformará en tapones para las botellas. En unas calderas llenas de agua hirviendo, se introducen dos fardos de corcho con unos 300 kilos de peso cada uno. Dos personas se encargan de comprobar y seleccionar por gruesos cada una de las piezas. El taladrador es la herramienta que penetra en el corcho y una a una va sacando las piezas cilíndricas a la medida determinada previamente.